...muchas veces. El segundo delito, violación de la libertad sexual de menores, que es cadena perpetua. Y el tercer delito, explotación sexual en la modalidad de usuarios clientes. Son los llamados gemelos del terror. Y no es para menos. ¿Por qué motivo está detenido? No, pues no nací. ¿El nombre completo? No, no nací. Estos dos robustos hermanos fueron sorprendidos por la policía mientras dormían. A los gemelos del terror se les sigue sus pasos desde hace un año por la División de Investigación de Alta Tecnología de la Policía. Por haber ultrajado a una menor de edad con el consentimiento del padre a cambio de dinero. Un hecho totalmente descabellado y repudiable. ¿Qué tiene que decir, señor José? ¿Violó a menores de edad? No. ¿Su hermano? No, no. ¿Usted? ¿Usted no ha participado en ninguna violación a una menor de edad? No. José y Carlos Martínez Flores, los gemelos del terror de 50 años de edad, fueron detenidos en miércoles en el predio que alquilaban en Villa María del Triunfo, lugar donde detalla la policía. Ultrajaron sexualmente a una menor. Con consentimiento del padre que prácticamente las alquilaban, ¿no? Y lo peor de todo es que filmaban estos encuentros sexuales y los distribuían a través de internet, ¿no? Y el señor dice que a ustedes le cobraban de 15 a 20 soles. ¿Eso es mentira? ¿No pagaban 15 a 20 soles por video a este señor? En una de las imágenes que vemos se nota al padre que estaba filmando a la hija y a su vez uno de los gemelos filmaba al papá y a la hija. En actos de denables, ¿no? En actos de connotación sexual. Usted la colocaba a la niña, usted le tomaba la foto y a usted, ¿quién lo grababa? ¿Los dos? ¿Uno? No quiero me acuerdo. El padre de la menor de 13 años también fue detenido en su domicilio. ¿Desde cuándo esperaba? Él resta importancia al hecho y justifica su acción de cobrar de 15 a 80 soles para que huytrajen a su hija sexualmente con el argumento de necesitar el dinero. La forma de pensar de este hombre realmente indigna. No le he hecho nada malo, ¿no? ¿No es nada malo a usted? ¿No le parece nada malo? Malo que lo que han hecho ellos es esto que no se ha ido a nadie. ¿Y lo que usted ha hecho nada malo? ¿De repente usted le parece bueno? Por eso es que le pregunto. A mí me parece malo. ¿O usted no le parece malo? No, mire, yo le tomo la foto a mi hija. Pero a usted dice, yo sé que es malo. Sé que es malo. ¿Y dos cosas y pago en los santos? No, no, solamente fue la foto porque... ¿Tú eres el papá? Sí, sí, estaba la plata en ese momento. ¿Tú eres el papá? ¿Cómo fue? Sí, 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 pero ahí ya no... ¿En tu presencia o tu menor hija? Esa es la verdad del caso, ¿no? Sí, sí, sí. ¿En la residencia te dijeron por eso? Sí. No, señor. No, no. Eso fue solamente las fotos. Y solamente fue una... ¿Eso es correcto? No, yo sé que no es correcto, señor. ¿Es maldito? Ante nuestras preguntas, prefiere guardar silencio. Señor, ¿usted vendía a su hija para que sea un trajado? ¿Recibía plata por esos niños? Señor. Ante el interrogatorio policial, aduce que la madre de la menor desconoce el hecho. ¿La mamá tenía conocimiento de esto? No, sabía que le gustaba a mi mamá la comida, no sabía, pero no... No, otra cosa más. Aunque cuando la policía se lo lleva detenido, este le increpa a la madre que no se haga la santita. La madre tenía conocimiento. Lo tipo de hipótesis es que sí tenía conocimiento, pero ella lo niega. Pero en esta historia descabellada hay más. La hermana mayor de la víctima también habría sido ultrajada por estos gemelos. Tiempo atrás, esta familia vivía en la casa de los hermanos y ahí se habría iniciado las violaciones y grabaciones, según detalla la policía. Una de las víctimas, la hermana mayor de la menor que hoy día fue rescatada, también hoy día ha sido objeto de maltrato sexual. Estamos hablando de explotación sexual de menores por parte de sus propios padres. Estamos hablando de violación sexual de menores de edad. Y estamos hablando de pornografía infantil. Una gama de delitos en los cuales están comprendidos estas tres personas que el día de hoy han sido entreprendidas. Sinvergüenzas estos. Ya no tienen nombre en qué decirle, ¿no? Porque la verdad que son unas personas que cometen este tipo de delitos aberrantes. No deben irse a un penal para que estén ahí y no cometan y dañen a menores ni adolescentes. En lo que se han captado son los celulares que filmaban ellos, se han encontrado material. Ya eso es parte de la evidencia que se va a copiar para que el Ministerio Público luego valore y lo requiera para la medida limitativa de derecho, que será una prisión preventiva. Ante nuestras preguntas, José Martínez Flores lo niega todo. ¿Reconoce o no reconoce eso? ¿Qué tiene que decir? ¿No violaban a menores? No. ¿No las ultrajaban? No, no, no. ¿No las grababan y vendían esos videos? No, 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 eso no hay que vender, no. O sea, ¿usted se considera inocente? No, en parte tengo culpa. Su gemelo Carlos también hace lo mismo. Se considera inocente. ¿Usted no violaba a una menor de edad? Yo no, no. ¿Su hermano? A ver, con un pregúntalo a él, yo no sé nada. ¿Pero su hermano? Pregúntale. ¿Hace cuánto tiempo hacían esto? No, no, yo no tengo nada que ver. La División de Investigación de Alta Tecnología a cargo del coronel Luis Guamán no descarta que otras menores hayan sido víctimas de los gemelos del terror. Mientras se recauda toda la información de sus celulares, estos sujetos continúan con detención preliminar. La pregunta que te hago, ¿tú, en tu teléfono tienes algunas imágenes sexuales de menores, de menores, no de las chicas, sino de otras personas? Yo también, yo también, de otras menores. No, no, a ver si un día nomás fue ocurriendo, sino que salía porque después de bloquear, pero... ¿Tiene conocimiento de que el solo hecho de poseer este tipo de material es considerado elito? Sí. Nosotros vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, investigando todos los pormenores en el caso que están implicados estos gemelos del terror. Esperando que la justicia, pues, haga su trabajo y condene a estas personas, que son unas lacras para la sociedad. En lo que va del año se han logrado diversas intervenciones a personas implicadas en los delitos de violación a menores y pornografía infantil. Logrando la prisión preventiva. Ya son más de siete operaciones policiales que hemos realizado con medidas limitativas, es decir, allanamiento, detención preliminar e incautación de material. Lo hemos realizado a nivel nacional, en Lima y en diversas provincias. ¿Se han se arrepentido de lo que has hecho? ¿Se sabe más o menos en el mercado cuánto es lo que ellos ganan por cada video? Hay varios precios de la venta de este dinero. Un precio es cuando están filmando en vivo, tiene un precio más elevado, y otro cuando ya es filmado y lo venden este material. Podría auxiliar entre 50 soles, 30 dólares más o menos. Depende de la calidad del video que estos enfermos depravados vendan a los consumidores. Detalle el director de la DIRINCRI, el general Marco Conde, esto es gracias al trabajo paciente y eficiente de la sección Los Ángeles Guardianes y Protector de la Niñez de la Divindad. Personal que incluso ha recibido capacitación en el extranjero. Un trabajo nada fácil, pues tienen que bucear en las páginas donde se sube y comercializa videos con contenido sexual contra menores de edad en el Perú. Este operativo se da gracias a una información que nos da la ONG NECME, cuando ellos detectan un tráfico universal de material pornográfico que salía del Perú. Nos proporcionan un IP, hacemos la investigación del IP y nos da con una cierta dirección. Comunicamos a la Fiscalía del Interior Público a fin de solicitar las medidas limitativas de derechos y el allanamiento de un inmueble. Policía, policía, izquierda, acá, 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 él es, él es, él es, ya. Si usted conoce a personas involucradas en estos delitos, no dude en comunicarse con la Divindad de la Dirección de Investigación Criminal. Este tipo de personas no pueden seguir haciendo daño y marcar de por vida a los menores y adolescentes de nuestra sociedad.